¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y la tarde de este sábado 15 de enero les traigo la siguiente información, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras páginas. El director de Desarrollo Social, Daniel Hernández del Ángel, comentó para este medio que habrá revisión de luminarias en zonas rurales. Ahorita el kilo de pollo entero nosotros lo estamos comprando a 41 pesos de pollo entero. Esto quiere decir que para que nosotros lo tengamos a la venta al público está a 43 pesos de pollo entero. Ya muy aparte, cuando ya... Asimismo, reconoció que el equipo municipal que se encarga de la zona rural recorrerá las 39 comunidades. El pollo surtido está a 45, la pierna con muslo a 49, la pechuga está a 68, la menudencia a 24 pesos. Para finalizar, argumentó que no solo se trata de iluminar, sino de mantener segura la población. Gracias por visualizarnos.